Salomón Pensaba yo mientras estudiaba, les confieso que estuve estudiando Lucas, para aplicar Lucas, pero después me puse a estudiar Proverbios sin saber con lo que me iba a encontrar, solo por las dudas. Y me encontré con algo muy curioso, porque acá Salomón habla de su papá, justo es el día del padre hoy. Y dije, oh, qué interesante. Nosotros hoy, no sé, algunos nos vamos a reunir en familia, y es interesante porque yo voy a celebrar a mi papá, digamos, lo voy a agasajar, pero también van a estar mi hija por lo menos, que va a celebrarme a mí, va a haber nietos y bisnietos en esta reunión, o sea que es interesante que en algunas familias el día de hoy es así. Pensamos en los hijos, en los nietos y en los padres, si es que están con nuestros padres. Y es rarísimo acá este pasaje, porque en realidad lo que hace Salomón es enseñarle a su hijo lo que le enseñó su papá. Muy lindo. Y por supuesto, esto es la palabra de Dios y nos deja pensando, ¿no será que la sabiduría bíblica debería transmitirse de manera intergeneracional? Digamos, yo le había puesto la sabiduría o el deber multigeneracional de transmitir sabiduría. Al final le puse la sabiduría del abuelo David a mi sermón, medio tonto, pero es lo que es. El abuelo David, cuando leemos la Biblia no pensamos en el abuelo David, pero es lo que pasa en este pasaje. Y lo hace de manera muy intencional, muy interesante. Y deseamos que Dios nos hable a todos, ¿no? Todos necesitamos sabiduría. De pronto hemos tenido la bendición de recibir sabiduría de nuestros padres. Mi papá no es cristiano, pero me doy cuenta que me enseñó muchas cosas que Dios ha usado y usa, ¿no? Vamos a pensar en el mejor regalo que nosotros como padres podemos dar a nuestros hijos y lo que nos han dado nuestros padres. Aún no conociendo a Dios, ellos nos han dejado algo. Un legado, un legado, una tradición. A veces mala y nosotros tenemos que con sabiduría tratar de filtrar, pero seguramente muchas cosas muy buenas, ¿verdad? Abran en Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4. Vamos a ver del verso 1 al 9 y van a notar ustedes que se repiten la mayoría de los conceptos que ya venía hablando en capítulo 1, 2 y 3. Todo repetido. Ya, digamos, nos dijo todo Salomón, pero acá agrega este aspecto familiar. Y le da a este pasaje un tono único, yo digo, justamente por pensar, nos hace pensar en la responsabilidad que tiene una familia de transmitir sabiduría a los más pequeños. De adquirirla a nosotros, por supuesto, para dejar un legado en los que nos sucedan, ¿no? Dice así, Proverbios 4, versículo 1. Hoy, dijo, es la enseñanza de un padre. Y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba, mi padre, y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Estudiando para este mensaje encontré algo que me pareció muy bonito, muy inteligente, muy tierno también. Dice un escritor, las cosas más importantes de nosotros no aparecen en nuestros currículos. Currículum vitae, ¿no? Los títulos académicos, las responsabilidades denominacionales, los lugares de ministerio, las publicaciones, los honores. Todo esto sucede demasiado tarde en la vida para hacer tanta diferencia como solemos pensar. Mi currículum vitae debe incluir o debería incluir nombres como Helen Funnel, mi consejera y maestra de inglés en mi junior high, mi escuela después de la primaria. Así se llama ya. Un tal Perth Sindel, mi maestra de escuela dominical del departamento junior en X iglesia. Y un tal Paul Huchausen, quien me introdujo al griego en mi primer año en el college. No puedo pensar en mí mismo sin apreciar la contribución paciente y amorosa que cada uno de ellos hizo en mi vida. Y aún más importante, fueron mis padres, Elena y Juan. Y mis hermanos, Pablo, Juan, Laura y Bob, Roberta. De ellos, en una miríada de diferentes maneras aprendí el qué, el cómo y el por qué de la vida. Especialmente cuando se vive en un entorno cristiano y con una perspectiva cristiana. A su vez, lo que he aprendido de ellos lo estoy transmitiendo consciente o inconscientemente. A nuestra hija María y a sus hijos, mis nietos, David y Jeffrey. Qué interesante pensar en eso del currículum. Como nosotros presentamos para decir, bueno, yo soy esto. En realidad no. Nosotros somos lo que aprendimos antes de eso. Cuando éramos más pequeños. El tiempo que invirtieron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hermanos, etcétera. Personas que nos han marcado en la vida cuando éramos pequeños. Y empezaron a forjar en nosotros una visión, un entendimiento del mundo, una sabiduría. ¿Sí? Y eso es lo lindo de este pasaje. A pesar de que repite un montón de conceptos que ya se dijeron. Lo que introduce este pasaje acá es la novedad de entender que la sabiduría bíblica, divina, la sabiduría de Dios que necesitamos más que el oro, según proverbios, se transmite de generación en generación. Como un legado y como una tradición. Me encanta pensar en el concepto de legado. Un legado y una tradición. Un legado es un regalo recibido de un antepasado. Mientras que una tradición es lo que se transmite a los descendientes. Bueno, todos nosotros hemos recibido algún legado, bueno o malo, y también tradiciones, buenas o malas, ¿verdad? Pero ahora nos toca a nosotros, los que estamos escuchando, seamos hijos, padres, abuelos, nietos, pensar en la próxima generación. Y qué legado le vamos a dar, ¿no? Qué van a recibir de nosotros. Y, por supuesto, desde nuestro punto de vista cristiano, lo mejor que podemos legar para nuestra familia es amor por Dios y por su palabra. Así es, ¿verdad? Qué bonito que menciona al padre David, ¿no? Solemos pensar en la sabiduría, en la Biblia decimos, bueno, en Salomón. Nunca hablamos de la sabiduría de David. Pero David fue un hombre sabio, no cabe duda. Y le enseñó a su hijo, Salomón. Y Salomón llegó, quizás, leyendo ahora acá nos damos cuenta, con ese énfasis, énfasis, énfasis. Hijo, adquiere sabiduría, adquiere sabiduría, vende todo lo que tienes y compra sabiduría. Todo lo que puedes pensar, pensar en la sabiduría. Capaz que por eso Salomón, cuando Dios le dio la oportunidad de elegir lo que quiera, elegió la sabiduría. Porque el padre le machacó, le taladró la cabeza, ¿no? Hijo, sabiduría, lo más importante es la sabiduría. Y en cuanto tuvo la chance que Dios le dio, dijo, no, en riqueza no quiero. Larga vida tampoco, dame sabiduría, Señor. ¿Quién sabe, no? Es muy probable, es muy probable. Muy interesante. Lo que está haciendo Salomón es, por supuesto, frente a su hijo, porque si ustedes leen bien, cuando empieza a hablar de su padre, de David, empieza el versículo diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Está justificando. Está diciendo, hijo, óyeme, óyeme, presta atención, óyeme. Porque lo que te voy a decir es lo mismo que yo aprendí de mi papá. Yo también fui un hijo como vos. A veces a los nenes les cuesta pensar, ¿no? Todavía mis nietos a veces me preguntan, ¿y quién era tu mamá? Digo, ¿tu mamá era mi hija? No, ¿quién era tu hija y tus hijos? Tu mamá era mi hija. Mi mamá, dice. Sí, tu mamá era mi hija. O es todavía mi hija. Era chiquitita como vos, ¿en serio? Y les cuesta entender, ¿no? Y más si tenés un bisabuelo, como en el caso de ellos. No conectan todavía bien. Pero qué importante es cuando el hijo acá de Salomón, presumiblemente el mayor, Roboam, está escuchando, necesita entender que esto que está escuchando no comenzó con Salomón solamente. Es un legado familiar. Es una tradición de buscar a Dios, de tratar de ser sabio, de temer a Dios, de seguir en sus caminos. Veamos entonces, aquí hay tres, de alguna manera, tres características de la sabiduría y cómo se transmite de una generación a otra, en el contexto de la autoridad y la ternura familiar. En primer lugar, veamos, la sabiduría se transmite en un contexto de autoridad paterna. El hecho que Salomón menciona a su papá le imparte cierta autoridad a lo que está diciendo. Escuchame, yo también necesité ser sabio. Yo también era medio necio cuando era más pibe y necesité que mi papá me guiara y lo escuché. Y te pido que me escuches vos a mí también. Noten cómo dice, hijos, oíd, perdón, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. En este pasaje, son nueve versículos, no se menciona a Dios, lo cual no es un problema porque se menciona a Dios todo el tiempo en el libro de Proverbios, ¿verdad? Y que no se lo menciona acá no importa porque tenemos que entender nosotros. Allá están los niños, no me van a escuchar, pero los jóvenes que están acá tienen que entender. Cuando tu padre, tu papá, tu mamá te hablan buscando enseñarte la palabra, están hablando de parte de Dios. Los papás somos agentes, de alguna manera, de Dios para criar a nuestros hijos. Él nos ha concedido autoridad. Los papás tenemos autoridad y tenemos que usarla. Ese es el gran problema de nuestra generación, que los padres no usan su autoridad. No hablan con autoridad, no instruyen de tal manera que los hijos les obedezcan. Está todo como muy ambiguo, digamos. Alguien dijo que somos nosotros la primera generación en la historia humana que no hemos sabido criar a nuestros jóvenes. Cada uno hace lo que quiere. Cuando uno llega a cierta edad no escucha más a su papá. Y el papá, de alguna manera, reniega de esa autoridad que Dios le dio. No la usa. Aquí habla todo el tiempo con firmeza, con certeza. Oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Este es el canal que Dios eligió por excelencia para comunicar su voluntad a la humanidad, el padre o la familia de los padres que dan a sus hijos. Por supuesto, los pastores para algo estamos acá, ¿no? Para hablar de la palabra de Dios. Pero más que nada nosotros nos vemos como personas que les damos a ustedes herramientas a los papás y a las mamás para que cumplan su responsabilidad con sus hijos. Dios es una fuente de autoridad, no cabe duda. Pero los papás también. Mientras estás bajo el techo de tu padre y tu madre, son tu autoridad. y debes tomar nota. Incluso siendo ya un poquito grande, ¿no? Si estás en casa de tus padres, ahí estás para obedecer a tus padres y seguir aprendiendo. ¿Verdad? Cuando ya empieza aquí, ya empieza con algo serio, empieza hablando de algo serio y después cuando agrega a su papá Salomón le da más seriedad todavía, ¿no? Esto es algo muy serio. Pero le agrega un aspecto de ternura y eso es lo hermoso de este pasaje. Si bien es como que Salomón de alguna manera llama la atención a su hijo que ya le dijo todo, ya venía diciendo todo esto. Pero ahora agrega un aspecto de ternura, autoridad y ternura, ¿no? La ternura paternal, maternal, incluso porque aquí lo habla de su mamá. O sea, le habla desde el corazón. Y cuando hablamos del corazón, llega el corazón de otra persona. Y es hermoso que así sea y así debe ser, ¿sí? A veces, no sé, en el caso de ustedes, a veces en mi caso, la manera de persuadir a mis hijos ha sido abrir mi corazón. Por favor, hijo, en serio, no lo hagas. No seas tonto. Mirá, yo he sido tonto. Yo no he escuchado tal o cual cosa. ¿Por qué lo vas a hacer vos? No, no. No tiene caso que pruebes. ¿Qué caso tiene a revolver en la basura para comprobar que era basura? Ni te acerques. Yo, como un tonto, quise probar. No he probado, no se vayan a imaginar. No tengo una vida escandalosa yo. Gracias a Dios. Pero algunas cositas no obedecí. Y aprendí por el camino equivocado, digamos. Siempre nos pasa. Porque somos necios. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Dice la Biblia. Y mis padres, al no ser cristianos, tampoco insistieron. ¿Verdad? Al final decían, bueno, hace lo que quieras. Y yo decían, bueno, hago lo que quiero. Y eso fue no tan bueno. ¿Verdad? Muy interesante pensar. Y las, bueno, los sociólogos, los psicólogos, no estoy seguro, pero los expertos en educación, digamos, en este mundo seculares, observan estos ciclos, ciclos, digamos, tradicionales, de tradición en las familias, que a veces de padres alcohólicos, a veces continúan hijos alcohólicos, padres golpeadores, crían hijos violentos, etc. ¿Cómo se va transmitiendo tanto el mal como el bien de generación en generación? La Biblia habla hasta la segunda y tercera generación. Los efectos de lo que nosotros hacemos. Es muy interesante pensar en eso. Es algo que a mí me perturba, en el buen sentido, ¿no? Hoy me toca ser abuelo y con mi esposa lo disfrutamos mucho, pero también entendemos que no es solo comprar caramelos, ¿no? Ser abuelo y darle todos los gustos, sino que tenemos que ser un modelo, un ejemplo. Y tenemos miles de chances, de oportunidades para bajar línea, digamos así, y reforzar la enseñanza que sus padres están dando. Sabiduría bíblica, ¿verdad? Cuando están juntos, cuando interactúan, cuando, no sé, se pelean, tienen celos, etc. Uno tiene chances de hablar al corazón de sus nietos también. Y la idea, de alguna forma, de una educación sabia, una crianza sabia, tiene que ver con romper también esos ciclos negativos, viciosos, malignos, que a veces arrastramos solo porque, sí, porque en mi familia los problemas, entre comillas, ¿no? Digo, se arreglaron a las patadas, así que yo lo arreglo todas las patadas. Y no. Yo ahora trato de ver cómo se hace en la Biblia y trato de enseñar. Traté de enseñar a mis hijos cómo se hacía en la Biblia y trataré de hablar con mis nietos para que vean cómo es la Biblia, ¿no? Y entonces rompemos ese ciclo. Como yo alguna vez les conté de personas que dicen, no, porque yo soy italiano y por eso soy calentón y le grito a mi esposa. No tiene nada que ver. O sea, de pronto detrás de ese soy italiano, hay todo un ciclo, andás a ver hasta cuántas generaciones, de que los italianos son calentones. Pero bueno, la Biblia dice que eso no es la manera de resolver nada. Ahora somos cristianos. Esa es nuestra identidad. Y eso es lo que queremos transmitir a nuestros hijos. Por medio de la crianza sabia. Crear un hijo no es solo enseñarle a portarse bien, ¿no? Cuando está con otros. Eso es lo más fácil de todo. Es transmitir valores. Es transmitir una visión de la vida, una cosmovisión cristiana del mundo, etc. Eso es más complicado porque necesitamos nosotros llenarnos de sabiduría para poder transmitirla a nuestros hijos. Bueno, y está bien que les enseñemos a tener dominio propio, ¿no? Quedate quieto, no hagas esto, no hagas lo otro, no come esto, lo que sea. Está bien. Pero eso no es todo. Lo más difícil y más desafiante es tener nosotros, tener el corazón prendido fuego, digamos así, por las cosas de Dios, para que se prenda el de ellos también. Y no se va a prender nada. Si mi hijo nunca me ve orando, nunca me ve leyendo la Biblia, ¿cómo va a aprender a orar y a leer la Biblia? Para él no va a ser importante eso. ¿Verdad? Y de esta forma vamos, de alguna manera vamos como goteando los valores bíblicos y rompiendo, como decimos, estos ciclos de maldad, quizás que hemos traído de nuestra familia, que no le importaba nada las cosas de Dios. Una familia necia, quizás. Muchos de los que estamos acá, lo sabemos los pastores porque hablamos con ustedes, a veces vienen de padres, familias donde el padre estaba completamente ausente, no le importaba nada. Y es lo común en nuestra sociedad. He hecho yo a veces, cuando a veces mis alumnos me pedían en la escuela, para no tener un tiempo libre, decía, bueno, ok, les doy estos próximos 20 minutos hasta que termine la clase libre, pero con una condición, vamos a hacer lo que yo diga. Ufa. A ver, ¿qué quiere que hagamos, profe? Decía, vamos a hablar de nuestros papás. Yo quería siempre que me hablen de los papás. Digo, ¿quién de ustedes admira a su papá? Cri, cri, ¿no? A veces había uno. Me ha pasado mucho entre alumnos bolivianos, admiran a sus papás, lo cual habla muy bien de la familia todavía sólida. Pero muchos alumnos he tenido que admiran a sus abuelos, porque los han criado los abuelos, porque vienen de familias divorciadas, y han estado mucho con sus abuelos. Y ha sido muy lindo para mí escuchar. De no creyentes, ¿no? La admiración por sus abuelos. Lo que los abuelos les han legado, digamos, ¿no? Interesante. Pero, lamentablemente, lo tengo que decir, la mayoría de mis alumnos no cristianos son bastante necios, o han sido bastante necios, lamentablemente. Porque hay una desconexión en el mundo de hoy de los padres con los hijos. Cada uno hace lo que quiere, cada uno quiere ser feliz, y como diciendo al hijo, hace tu vida, hace feliz, no me molestes a mí, yo estoy haciendo la mía. Y cada uno hace lo que puede para ser feliz. Y no hay, lamentablemente, un plan, una cabeza, un líder en la familia que dice, bueno, vamos a caminar para acá. Y baja líneas, y sienta, y conversa, y transmite, y habla, ¿no? Eso no puede suceder entre nosotros. No puede suceder. Tenemos la Biblia, y eso ya la Biblia nomás es un legado, un legado de sabiduría de generaciones milenarias, digamos así. Y nosotros tenemos que ser los que, con autoridad, ¿verdad? Hablamos a nuestros hijos. Por eso decía, la sabiduría se transmite en un contexto de autoridad paterna. Al final de cuentas nosotros decimos, hijo, esto es lo que Dios dice. Yo no fui hijo de un cristiano. No me educaron de manera cristiana. Pero yo ahora soy un cristiano. Y leo la Biblia. Y entiendo que un día yo voy a dar cuentas a Dios de cómo te cría vos. Entonces, vamos a hacer esto. Porque esto es lo que se debe hacer. Y necesitamos temer a Dios. Así que, a tal lado no vas, de tal situación no participás, etc. Y uno va bajando, siempre con argumentos, viendo cómo lo hace el libro de Proverbios. Dice el verso 2, noten el porqué, una razón. Reclama el verso 1 que lo escuche. Oí, hijos, la enseñanza de un padre. Y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Qué interesante que el padre le dice a sus hijos, porque lo que te estoy diciendo es bueno. Acá usa la palabra tov, en hebreo tov, que es una palabra muy abarcativa, que tiene connotaciones muy amplias de lo que está bueno, lo que es agradable, lo bello, lo deleitable, alegre, gozoso, preciso o precioso, correcto y justo. Lo que yo te estoy diciendo es bueno. Es bueno, escúchame por qué es bueno. Te lo doy, te estoy dando esto, porque os doy buena enseñanza. Te estoy transmitiendo algo que yo recibí, que es bueno porque viene de Dios. Dice un... Tengo acá dos traducciones hechas por distintas personas. Una está hecha por alguien que sabe mucho hebreo. Y dice, te doy buenos argumentos. Escúchame porque te estoy dando buenos argumentos. Esto no es algo así medio fantasioso, sino te estoy dando argumentos pesados acá, que valen la pena. Y hay una traducción en inglés que se llama el mensaje, the message, y es como una paráfrasis. A veces está bueno. Dice este señor que escribió, que escribió esta paráfrasis. Dice, escuchen amigos, verso 1 y 2, ¿no? Pongo. Algunos consejos paternales. Siéntate y toma nota para que sepas cómo vivir. Te estoy dando un buen consejo. No dejes que te entre por un oído y te salga por el otro. Me pareció interesante. Porque acá dice, no desamparéis mi ley. Mi ley. Porque lo que está diciendo al final es la palabra ley. En el original. Está, de nuevo, no se menciona a Dios, pero está hablando de parte de Dios lo que está diciendo. Es la misma ley de Dios, pero cuesta en forma de principios aplicados para la vida práctica. No los desamparéis, no lo dejéis. La palabra desamparar es la misma palabra que se usa para apostasía en el Antiguo Testamento. No te alejes, no cierres tu oído, toma nota y hacé. Aquí está la autoridad paterna, ¿verdad? En segundo lugar, versos 13 en adelante, la sabiduría se transmite en un contexto amoroso, de ternura, de amor, de afecto, de corazón a corazón. Y está implicado acá por la forma que Salomón habla de su mamá, que él empezó a recibir cierta sabiduría desde muy pequeñitos, desde los años más tiernos, lo cual es asombroso. Y también a mí me pone enseguida a pensar, wow, uno dice, bueno, ¿qué le voy a enseñar? Tiene dos años, ¿qué le voy a enseñar? Enseñale. Algo vas a poder enseñar. A compartir, a tener paciencia, etcétera, ¿no? A temer a Dios. Porque yo también, dice el verso 3, fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. De nuevo, el porque acá es el justificativo de lo que está diciendo. Yo también fui hijo, como estábamos hablando hoy. Yo también fui hijo, hijo. No empezó el mundo con vos. Yo fui hijo también. Y yo fui delicado como vos. Yo fui pequeñito. También fui un egoísta, un peleador, un necio, etcétera. Yo fui lo mismo que sos vos. Yo fui también. Es muy interesante esta idea de delicado. La palabra da la idea de algo tierno, como una ramita muy delgadita, muy frágil, de carácter débil, sensible, que se está desarrollando, que no tiene experiencia. ¿Verdad? Y de nuevo, nos hace pensar en un niño pequeño. Quizás se usaba el concepto de estar destetado. Cuando uno es destetado de la madre, o sea, ya empieza a comer alimentos sólidos, ya no, por supuesto, no toma del pecho de la madre. Algunos creen que es a partir de los 3, 4 años. En los libros de sabiduría egipcia también, ya cuando un niño era sacado, digamos, destetado de la madre, ya se le empezaba a instruir, como sea. Uno va viendo como es padre y se das cuenta. Hay cosas que no la puede entender. No le vas a hablar a tu hijo sobre la conciencia, el carácter, no entiende nada de esos conceptos. ¿Qué es la conciencia, papá? Olvídate. Tenés que esperar hasta los 8 años mínimo para poder transmitir un concepto hacia tu hijo. Pero con 3 y 4 años claro que ya empezás. Y antes también quizás. Y cuando dice único de mi madre, delicado y único delante de mi madre, es muy interesante. La palabra único da la idea de único. Pero no era el hijo único Salomón. Bezabé tuvo 3 hijos más además de Salomón. Él no fue hijo único. Pero lo que está diciendo es que era el preferido de su mamá. Que era amado. Así lo percibía Salomón. Fui muy amado. Tuve un trato especial de parte de mi mamá. Yo fui realmente para mi mamá alguien precioso. Eso habla de ternura. Hermoso. Cornota esa ternura de un hijo que se siente tan amado que se siente único. Y qué hermoso que lo diga. Porque en ese contexto nosotros tenemos una entrada, una avenida al corazón de un niño. De un hijo. Cuando el chico está seguro que vos lo que le estás diciendo lo decís porque lo amás. No porque estás cansado, estás harto, estás impaciente, no aguantas más. Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto. Hay momentos en donde nosotros necesitamos expandir digamos así la mente de nuestros hijos para desafiarlos a vivir una vida sabia y si nosotros somos tiernos con nuestros hijos el corazón de nuestros hijos está más abierto a eso. ¿Verdad? Es todo un desafío. Es todo un desafío. Como decimos, todos hoy vivimos de otra manera, ¿no? Tenemos miles de cosas, muchas cosas que hacer. A veces nuestros hijos nos molestan porque nos afectan todo lo que nos gustaría hacer. Tengan cuidado, papás y mamás. Tengan cuidado mamás que están frustradas porque antes de tener hijos hacían muchas más cosas para el Señor que ahora, tranquilas. Lo que están haciendo es más valioso que nada para el Señor. Enfóquense en eso, sean fieles. ¿Qué cosa más valiosa podés hacer que criar hijos en el camino de Dios y hijos sabios? Enfócate, tené visión y hacelo bien porque necesitas ternura para llegar al corazón de tu hijo con los valores de Dios, ¿no? Con la sabiduría de Dios. Un hogar, esto es precioso de pensar, ¿no? Uno lee la historia media tortuosa de David justamente después que peca con Betsabe, la mamá de Salomón, toda la vida de David se viene barranca abajo y es todo tortuoso, todo feo, todo sale mal. Después le hanlo en Segunda Samuel. Es muy triste y cuesta imaginar que un rey como David tenía tiempo para estar en su casa y para arropar a su hijo, digamos, ¿no? Y Betsabe de pronto ha sido una excelente madre, ni lo sabemos. Esta es la única... Sabemos que ella, digamos, ella intercedió para que Salomón sea el rey. Había otros candidatos, otros hijos de David, de otras mujeres y Betsabe hizo lobby y metió a Salomón y ganó, digamos. Pero acá se nos dice que esta mujer, teniendo un esposo muy ocupado, ¿no? Sin duda como rey, el mejor rey que tuvo Israel, lo educó a su hijo de una manera tierna, amorosa, como un hijo único. Qué hermoso, ¿no? Sí. Tener una buena relación con nuestros hijos no es un fin en sí mismo. Nosotros criamos a nuestros hijos para que se independicen, se vayan de casa, cuando sean grandes, sean hombres maduros, mujeres maduras, ¿no? Para que sean siempre colgados en nuestros pantalones o la pollera a la mamá, ¿no? Hay padres que, no sé qué les pasa, pero quieren, quisieran que sus hijos estén toda la vida con ellos y así los crían. No. No, eso no. Eso es un egoísmo espantoso. ¿Verdad? Los criamos para que sean adultos y salgan y vuelen solos. Pero mientras los tenemos con nosotros, está clarísimo, creo que es hasta sentido común, que cuanto más armónico, más paz allá del hogar, más entendimiento, más dulzura, es el ambiente ideal para darles a tu hijo lo que está en tu corazón. Cosa que ningún maestro puede hacer, ni siquiera acá atrás, ni siquiera un maestro de escuela dominical, ni un pastor. La relación que uno tiene con un hijo no la tiene nadie. Ningún maestro, ningún funcionario del gobierno, es obvio que no. Y a pesar de que hoy en las escuelas se estén diciendo cosas que son contra la naturaleza, contra Dios, de manera espantosa, cuanto más credibilidad nosotros tenemos con nuestros hijos, más chances hay de que no tomen nada como verdad, salvo lo que nosotros les digamos. ¿Verdad? Es muy importante. Las mejores cosas, dice un teólogo, un experto en el Antiguo Testamento, las mejores cosas se transmiten principalmente por influencia personal a través de los canales del afecto. Y eso es lo que hacen los padres. Y aquellos papás a quienes no han tenido este mismo legado para transmitir, digamos, que no han recibido de esa forma paciente, tierna, sabia, intencional, de educación, nosotros podemos a pesar de eso enseñar a nuestros hijos por las cosas malas que hemos hecho. Yo lo he visto. Yo lo he visto y he visto que ha funcionado y me ha impactado mucho. Una vez yo estaba en un auto con mi señora y en el asiento de atrás había un muchacho hablando con su papá que vivía lejos de acá y el muchacho estaba por meter la pata olímpicamente y sentía yo los gritos del padre. Hijo, no hagas, no lo hagas. Yo lo hice y no escuché y no escuché y así estoy. Mirá, yo soy un mal ejemplo para vos. Soy una miseria. Y le decía, le decía, estaba derramando su corazón el padre. Poco menos estábamos todos llorando dentro del auto escuchando a ese padre humillarse hasta tal punto. Y al final el hijo le hizo caso. Lo convenció. Terminá, basta, basta. Cortá con eso. No hagas nada. Mirá vos. Ni vos me respetas. No me respeta nadie a mí. Soy un desastre. Y tremendo. Funcionó. Y funciona, claro que sí. Por supuesto. No somos los héroes. No debemos tampoco ser los héroes para transmitir la sabiduría de Dios. El héroe es Dios. El Señor Jesucristo. Él nos ha hecho, Él es la sabiduría, no nosotros. De manera que podemos transmitir un legado de sabiduría a pesar de ser nosotros los primeros en nuestra línea familiar, digamos, que nos importa la sabiduría. ¿Verdad? San Agustín, o Agustín, si quieren, uno de los teólogos más brillantes de la historia, habla de su papá. Siempre habla de su mamá. La mamá de Agustín se llamaba Mónica. De ahí sale Santa Mónica. Y la mamá era cristiana. El papá era un pagano necio. Era un padre necio. Y Agustín dice que el papá le decía obtén riquezas, honor, mundano o sabiduría. Y entonces Agustín oró a Dios. Este padre mío, dice Agustín, nunca se preocupó por pensar en cómo podría mejorarme para contigo, Dios. Nunca se le ocurrió enseñarme nada a mi papá para que yo esté mejor delante tuyo, Dios. No seamos esos padres. Hay papás que están enloquecidos. Acá no sé si tanto, en otras culturas lo hemos visto. Tienen hijos pequeñitos y ya están pensando en la universidad porque es muy costosa. Entonces están ahí como locos entrenando al hijo para que agarre una beca en la universidad. Los llevan de un lado al otro. Hay padres, hemos conocido papás que son hermosos, pero están de un lado al otro con una camioneta típico en Estados Unidos que los llevan a piano, a artes, no sé, a arte, después a ping pong, a natación. Acá están todo el día haciendo cosas. Los chicos hacen de todo, pero uno se pregunta, ¿abrirán la Biblia en esa casa? ¿orarán? ¿hablarán del Señor? Porque se levantan y hasta que se acuestan son máquinas de ir de un lado al otro para que el hijo tenga la mayor cantidad de experiencias posible de enriquecimiento humanista, si se quiere, y deportista, atlético. No sé, tengamos cuidado, hermanos, y no seamos como los papás de Agustín, ¿no? Que estemos pensando en cómo desde pequeños ir goteando las cosas del Señor. Eso tiene recompensa eterna. Pero para esta vida también, como ahora va a decir, ¿no? Noten en tercer lugar, y esto ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo en el libro de Proverbios, pero la sabiduría no solo se transmite por la autoridad de un padre, no solo se transmite en el contexto de la ternura de una familia, la sabiduría también se transmite por medio de repeticiones insistentes. Y bueno, así debemos ser. Yo le decía siempre a mi esposa, elijamos las batallas que queremos ganar, ¿no? No podemos ganarlas todas. Es un hogar medio tenso cuando el padre siempre quiere salirse con la suya, ¿no? Y siempre tiene que... No, algunas dejémoslas, no pasa nada. Tenemos que elegir qué batallas ganar y ahí apuntar todo, ¿no? Y entonces elegimos en qué insistimos, en qué insisto yo. Al final de cuentas uno termina igual, diga lo que diga, termina teniendo todas las sillas flojas porque el chico se ama acá en la silla, ¿no? Y a pesar de lo que digas, ¿verdad? Pero hay cosas que uno dice, bueno, ya está, ¿qué va a hacer? Después, llamame un carpintero. Pero en otras cosas no podés decir, bueno, ok, haz lo que quieras. Hay cosas que no, hay cosas que no, hay cosas que tenemos que insistir porque sabemos que son necesarias y valiosas. Y acá vemos a David lo que hacía, dice, y él me enseñaba, está hablando de David, verso 4, y él me enseñaba y me decía, y vamos a ver a partir de acá toda una repetición hasta un poco molesta en cuanto a el tema de obten sabiduría, obten sabiduría, obten sabiduría, insistente, repitiendo, ¿sí? Él me enseñaba y me decía, muy interesante esta liñita porque entendemos que esto es todo por medio de una comunicación oral. Él me enseñaba y me decía, hablando, 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 tenemos que hablar y mucho. Bueno, somos todos distintos, pero necesitamos hacer un esfuerzo. Algunos papás tienen esa facilidad, no sé, de pronto es la sabiduría que ya Dios les ha dado a mis papás que yo los veo y me asombro y los admiro que hablan y hablan y hablan con su hijo y no se les escapa hablando de estas de las batallas que uno quiere ganar. Cuando ve al chico que se va al rincón y se pone así como que no quiere hablar con nadie ni jugar más con sus hermanos, no lo dejan pasar. A pesar de que no es una desobediencia abierta, ¿no? Le quieren enseñar al hijo cómo manejar la frustración. Así no se hace. Así en la vida no podés. Viste, y te pones así como y ya. Y a cada rato te enojas si no te dan lo que querés o si tu hermanito te sacó algo y papás sabios prestan atención. Digo, enfocándonos en estos tiernos años, ¿no? Y se acercan y le hablan. Me encanta ver eso. Me encanta ver eso. Yo no sé si fui, no sé si fui tan bueno. Mis hijos están, gracias a Dios, bien, creo que es la gracia de Dios, pero me encanta observar. Papás que son detallistas y no molestos, digamos así. O sea, todo en el contexto del amor y la ternura. Tratando de pensar, este chico si no aprende a manejar la frustración el día que sea grande va a tener un gran problema. En este mundo que no gira alrededor nuestro, no va a girar alrededor de él, nunca. Y entonces prestan atención y ahí meten y insisten, insisten, insisten. y al final un buen día ves que el nene ya no es así, ya está tranquilo, aprendió, de chiquito aprendió. Precioso. Ni hablar cuando nuestros hijos son adolescentes, que es un desafío todavía mayor, que a veces hasta nos sentimos intimidados porque el chico ya te enfrenta, se te pone a tu altura y desafía a tu autoridad. Pero aún así hay que insistir. Y todo cambia. Bueno, el libro de Proverbios es el mejor ejemplo porque más que nada el libro de Proverbios se dirige a un joven pensante, lo sabemos por los argumentos que da, porque el padre empieza a dar argumentos, razones, ejemplos, metáforas de todo tipo de recursos para que el hijo diga tenés razón, papá. ¿Verdad? Miren, si no, después Proverbios 7, como el padre le enseña al hijo a distinguir de una mujer preciosa, valiosa a los ojos de Dios a una farsante que solo lo va a explotar. Y le da todo un ejemplo asombroso, tan interesante lo hace la historia que yo creo que ningún adolescente diría, papá, no te quiero escuchar, déjame en paz, me tenés harto, ¿no? Lo estaría escuchando. Porque el padre se adapta también a la situación de su hijo y a, bueno, a esa necedad característica de un adolescente, ¿no? Y entonces dice el padre, dice Salomón, y él me enseñaba, David, y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Retenga tu corazón mis palabras, ahí en el original es palabras, el término más simple para hablar de que estamos hablando de algo, retenelo, guardalo, no lo pierdas, no lo dejes ir, es lo que recién leímos, que no te entre por un oído y te saca por otro, que te entre por un oído y te quede adentro, retenelo, guarda mis mandamientos, de nuevo ahí el tema de la autoridad, mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás. No quise distraerlos con cosas técnicas, pero todo el capítulo 4 se puede dividir en tres estrofas, cada una hablando de distintos énfasis, aquí el énfasis es el contexto familiar, paternal, en la siguiente estrofa el contexto habla de caminos y después en la tercera estrofa el contexto habla de partes del cuerpo, son metáforas, pero en las tres la clave es la vida, vivirás, vivirás, vivirás. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice después en el verso 23. El tema de la vida, la vida, la vida, la sabiduría nos da vida, nos vivifica, nos enseña a vivir en este mundo y acá el Padre está, dale, guarda mis mandamientos y vas a vivir, vas a entender cómo funciona la vida y lo opuesto, el día que desprecies todo lo que te digo, vas a morir, vas a sufrir, te espera un camino de espinas, todo mal y le enseña al hijo y le repite y le repite y le repite y le repite, oh sí, ya sé papá, ya sé lo que vas a decir y llega una edad que nuestros hijos se burlan de nosotros por todo lo que hemos repetido y es divertido, nos reímos todos porque sí, hace un momento que adivinan lo que vas a decir porque vos sos una máquina de repetir cosas que para vos son valiosas y son eficaces porque son cortitas y transmiten algo que tiene valor, a mí papá, por ejemplo, me decía, hijo, vení, termina esto, no papá, ya no tengo ganas, no importa, vos lo empezaste, vos me dijiste que lo querías hacer, ahora lo terminás y me decías, pero hasta el hartajo, todo lo que se empieza se termina, lo que se empieza se termina, un día mi hijo me dijo, papá, quiero aprender chelo, no es barato comprar un chelo, él hacía guitarra y yo fui a averiguar cuando salió un chelo y lo senté, le dije, mira hijo, yo te compro un chelo, pero no te voy a dejar abandonar chelo, vas a seguir toda tu vida estudiando chelo, te lo advierto, si no, no compro nada, porque tampoco, aparte acá en casa vas a meter un chelo ahí arriba, olvídate, y al final dijo, no, está bien papá, no compro, no compro, está bien, ¿verdad? se metió en natación y después decía, no voy a ir más, no, ahora vas hijo, lo siento, vos elegiste, yo no te mandé, vos elegiste ese deporte, ahora no lo abandonás, porque te duele, no sé qué cosa, vos tenés otro plano o la pereza que tenés, seguí con natación, y no puede decir, mi hijo, pero mi papá me obliga a hacer natación, no, vos lo elegiste, vos te metiste, yo te compré las antiparras, la malla, etcétera, ahora, lo siento, no podés empezar y dejar todo por la mitad, no se puede, no se debe, acá en casa no, y eso es una lección de sabiduría, ¿verdad? No se puede, no se debe, hay que aguantar, y hay que enseñar a nuestros hijos, ya que menciono esto, a luchar con la frustración, a tener tolerancia a la frustración, todo, cualquier cosa que uno aprenda, hay un momento que es como una meseta que uno siente que ya no es lo mismo, ya no está emocionante esto, es un plomo hacer esto, yo no quiero seguir con esto, lo siento, ahora lo elegiste, vos, yo te apoyé de todo corazón, ahora seguís, si no en tu vida vas a estar así, siempre empezando y dejando, y lo mismo con una carrera, etcétera, es así, es sabiduría, repetición, repetición, retenga tu corazón mis razones, mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás, es muy interesante acá los conceptos, porque hay también, más adelante dice, no, no te olvides, no dejes, no abandones, es muy interesante que la sabiduría, ¿cómo es la sabiduría? Es escurridiza, digamos, uno la adquiere, pero así como la adquirió, la puede perder, de la nada la puedes perder, el que anda con sabios, sabio será, y lo hemos notado muchas veces, personas que son hermosas, cuando están entre nosotros, su vida es maravillosa, un buen día se mudan a otro lugar y ya se alejaron de, quizás de personas sabias y ya perdieron la sabiduría, empiezan a hacer cualquier cosa, por eso el énfasis en retener, 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 hijo no vas a estar siempre al lado mío, retené lo que se te enseña, escuchá, tomá nota y guardálo, porque algún día vas a estar solo y capaz que te juntás con un par de vaguitos y ya toda la sabiduría que tenías se te fue toda, la perdés. Tremendo. Por eso la importancia de repetir, de insistir, tenemos una ventana, no sé, 18, 20, 22 años, vayas a ver, con nuestros hijos, aprovechémosla. Todo lo que pasa es una oportunidad para aprender. Lo mejor a veces que nos puede pasar incluso es no estar siempre bien económicamente, que Dios nos bendiga a cada uno con tiempos difíciles como quizás son hoy, para que nuestros hijos nos vean cómo hacemos. Cómo manejamos las finanzas, cómo nos movemos tanto con la abundancia como con la escasez para darle sabiduría. Vaya a saber qué les espera a ellos el día de mañana. No todo les va a salir bien. Y todas las cosas que pasan que sean una oportunidad, si te viene una enfermedad, caso posible, bueno, cómo te ven ellos en la enfermedad, cómo manejas eso, etcétera. etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Es muy importante usar nuestra casa como un laboratorio, porque lo es, para transmitir a nuestros hijos la sabiduría para la vida, como dice acá, enfatizando, que nos dará vida, la sabiduría nos dará vida. Enseñamos a vivir con la sabiduría de Dios, porque este es el mundo de Dios. Adquiere, verso 5, adquiere sabiduría, noten la repetición, adquiere inteligencia, adquiere, adquiere, en el verso 7 vuelve a decir lo mismo, el mismo verbo se usa, el verbo kené. Es muy interesante, porque la palabra adquiere, traducida así, pierde un poco la fuerza, lo que está diciendo es compra, compra, pagá, gastá para tener sabiduría, invertí, es la palabra acá de comprar, comprar cosas, es un intercambio de adquisiciones, compra hijo, compra la sabiduría, que te cueste algo, no importa, gastá en eso, vale la pena, invertí. Algunos autores nos llaman la atención de que esta palabra se usa mucho en el contexto de pagar la dote para una novia que eventualmente va a ser tu esposa, o sea, pagar, se hacía por un contrato matrimonial y tiene cierto sentido, porque a medida que avanzamos acá, el verso siguiente va a decir que abrace la sabiduría y ese concepto de abrazar tiene una connotación erótica, el padre, a lo mejor como un argumento para despertar al hijo, el padre está personificando la sabiduría como si fuera una novia que el hijo debe tener y probablemente dicen algunos, algunos dicen que no, está debatido esto, pero que al decir, al usar la palabra adquiere, adquiere, caná, caná, está hablando de pagar como para poder casarse con la sabiduría, porque eso a un joven le preocupa, ¿no? A cierta edad uno está medio como loquito, desesperado por conseguir una pareja, ¿verdad? Y el padre le dice, bueno, que tu pareja sea la sabiduría, pagá por eso, pagá la dote, abrázala, abrázala sabiduría, tener una relación personal con la sabiduría, es muy interesante, ahora vamos a llegar ahí, pero llama la atención que repita tanto este concepto, porque hay muchos, hay muchos sinónimos para usar, pero decide el padre no usar, David decide machacar y machacar, pagá por la sabiduría, pagá, es lo que más valioso que hay, de nuevo, a lo mejor esto hizo Mella en Salomón y cuando Dios le dice ¿qué querés? Dame sabiduría, dame sabiduría, mi papá me dijo que eso es lo único valioso que hay, dámela, es lo que quiero. Y después dice el verso 5, la inteligencia es un sinónimo a propósito, dice adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no está hablando del cociente intelectual que tenemos, eso no se puede adquirir, tenés lo que tenés, lo que Dios te dio, está hablando de la sabiduría, la habilidad práctica para vivir como Dios quiere en el mundo de Dios. No te olvides ni te apartes de nuevo de las razones de mi boca, ese sería el aspecto negativo, adquiere, 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 pero por favor no la pierdas después, no te olvides ni te apartes. Este de olvides y apartes hace como un efecto de reforzar, uno sería olvidar es como si fuera algo no intencional, uy, ¿qué era lo que me decía papá? No me acuerdo. Y apartarse es intencional, algo que uno hace deliberadamente, dice, no, ¿qué me importa papá? Él no sabía nada, papá era un mojigato ahí siempre en el templo adorando, yo quiero vivir la vida, yo quiero ser una persona popular entre mis amigos, eso es algo intencional, ¿verdad? Ninguna de dos cosas le dice David. Es muy interesante porque si empezamos, hay gente que lo ha hecho, empiezan a investigar las cosas que decía David, referencias cruzadas, digamos, y las cosas que dice Salomón y se nota que David tuvo éxito como papá porque hay una coincidencia de vocabularios. David logró transmitir a su hijo su visión del mundo, sus valores, lo que le pesaba en su corazón, etc. Dice un autor, la sabiduría no es un logro de una vez por todas, es un proceso y a menos que haya un esfuerzo continuo, puede haber una regresión, o sea, volvés a la necedad de nuevo. Eso es como la tendencia nuestra del corazón humano a ser tontos, necios, ingenuos, creídos. Con la misma fuerza con la que David instó a Salomón a obtener la sabiduría que aún no poseía, también lo presionó para que no perdiera la sabiduría que ya había alcanzado. Ambas cosas. Nosotros como padres también chequeamos y eso es lo más asombroso del libro de Proverbios que empieza, después de la introducción que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, empieza a hablar de las malas compañías. Decís, wow, tan importante es este tema que lo pone al principio de todo. Y sí, y sí, las malas compañías de nuestros hijos y nuestras también, nos pueden hacer volver para atrás como en el juego de la hoca, ¿no? un montón de casilleros y volvemos a la necedad y vos decís, ¿cómo fui capaz de hacer esto? ¿Soy loco? ¿Qué me pasa? Tengan cuidado, tengamos cuidado todos. Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil, llega una edad que uno no sé por qué deja de leer, deja de estudiar, deja de memorizar, de meditar y a lo mejor y a lo mejor el caso de alguno de ustedes está todo el día mirando la televisión, son todos necios. Poca gente en la televisión realmente tiene algo valioso para compartirlos. Todo es superficial. Cuando alguien se pone medio serio, me acuerdo una vez Guillermo Vilas, una vez, no sé, que estaba en un momento místico de su vida, no sé qué pasó, estaba en un programa de televisión y empezó a hablar de por qué vivimos, de estoy pensando cuál es el sentido de la vida, todo, cortaron, fueron a un corte. Y se burlaron un poco de él, ah, estás medio filosófico Guillermo, qué sé yo, vamos a un corte y volvieron del corte y siguieron hablando pavadas. Y sí, así es la tele, porque es para entretener, es para hablar de cualquier cosa y nosotros estamos ahí a veces y se nos va pasando la vida horas y horas y horas y horas. Quizá la sabiduría que alguna vez adquirimos, así se nos va yendo despacito y no nos damos cuenta. A menudo dice alguien, es un cambio de las circunstancias de la vida, lo que crea la atmósfera en la que uno puede olvidar las experiencias e instrucciones anteriores, mudarte, personas que se mudan, hay personas que hacen planes, me dicen, pastor, nos vamos a mudar a tal lado, tenemos esta idea de hace años, y hay iglesia ahí, no, no hay. ¿Y cómo no lo pensaste? No, no había pensado. Me pasaba mucho allá con los hispanos en Estados Unidos que extrañan su pueblito de donde escaparon, Laredo, me acuerdo uno hace, no, Laredo no era, bueno, no importa, era un pueblito de México, me dice, estábamos planeando con mi esposa volvernos para allá. Digo, guau, pero es en el campo, campo, Me dice, sí, medio campo, campo me dice. Y hay iglesia ahí, me dice, no sé, ¿y cómo no pensaste? No, tenés razón. Bueno, hasta el día de hoy sigue en Estados Unidos. Le digo, vos te vas al medio de la nada, no sé, o a lo que sea, la empresa te transfiere y te duplica el sueldo y decís, vamos, qué buenísimo. Y toda tu familia no tiene más de dónde obtener sabiduría bíblica, no hay una iglesia, no hay hermanos para compartir, no hay la predicación de la palabra, no lo hagas. Todo lo que aprendiste, así se te va, no te das ni cuenta, y acá hay lindos ejemplos de personas que hicieron lo contrario, se han mudado hasta acá lobos para poder tener una iglesia, porque ya saben lo que es vivir años sin estar en una iglesia, se te va secando el corazón, empezás a pensar más como el mundo que como las cosas de Dios, ¿no? Tenemos que luchar y enseñar a nuestros hijos a luchar, no solo por adquirir, comprar sabiduría, sino también para retenerla, guardarla, tomando decisiones sabias. Ni te apartes, dice acá. Esta palabra apartarse puede ser traducida de muchas formas, ¿no? Desviar, inclinar, rechazar, repudiar, hasta el punto de repudiar, ¿no? Tenemos que entender como papás, nuestro trabajo es interminable como padres, porque esa es la tendencia del corazón humano, vos decís, bueno, ya le enseñé cómo manejar estas cosas, y se le va, y tenés que seguir y seguir. Y de grandes, es muy lindo, los que tienen hijos grandes ya casados, es muy lindo hablar por teléfono o encontrarse y ver que tu hijo está siendo sabio. Muchas veces él te da consejos a vos, pero todavía estás atento para de pronto decir, hijo, ¿te parece? ¿Te parece cambiar el auto en este momento? No, no, no sabés el crédito, bueno, pero, ¿y qué pasó con esto? Y vas, conversás de igual a igual, pero tratás de ayudarle a ser sabio, no tomar decisiones equivocadas, ¿no? O estás ahí y te das cuenta que va, cada muerte de obispo va a la iglesia, o siempre hay algo interesante que hacer el domingo, hijo, ¿quién está liderando esta casa? ¿Vos o tu esposa? ¿Quién lidera acá? No hay que ir a la iglesia, ¿no van más? ¿No van más ustedes? Cuidado, ¿no? Cuidado, etcétera. No la dejes, verso 6, y ella te guardará. Noten, acá empieza el aspecto como personificando la sabiduría como si fuera una mujer. No la dejes a la sabiduría y ella te guardará. Ámala y te conservará. Y acá yo agrego el cuarto punto, aparte de repetición, aparte de la autoridad del padre, de la ternura del hogar, del contexto de ternura, aparte de la repetición insistente, la sabiduría se transmite por medio de motivaciones, yo le agrego acá, atrapantes. Ya di una motivación, que es que guarda mis mandamientos y vivirás. Eso es una motivación. Tener vida, conocer la vida, entender la vida, es una motivación. Llega un momento que se complica la vida. Nuestros hijos, hasta que no son grandes, no se dan cuenta. Piensan que todo es fácil y la vida es difícil, es muy complicada. Los adultos, la mayoría, toman píldoras psicotrópicas para dormir o toman algún tipo de droga legal o ilegal, lo que sea, se alcoholizan. Es muy complicada la vida, muy complicada. Nosotros le decimos a nuestro hijo, claro, hijo, vos seguí, seguí, seguí las cosas de Dios, vas a ver que vas a tener una vida ordenada, como Dios manda. Vas a tener la vida, la sabiduría da vida. Pero también agrega acá ahora, en el verso 6, agrega la protección, la sabiduría te va a proteger porque estamos en un mundo torcido. Cuando hay cosas malas, no la dejes y ella te guardará, la sabiduría te va a guardar para tomar decisiones correctas. En este mundo confuso, espantoso, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Y empieza con esta metáfora que es muy interesante. Todo el libro, Proverbios del 1 al 9, la necedad se personifica como una mujer que seduce y la sabiduría también como una mujer que seduce. Muy interesante, como que ambas compiten por el corazón de nuestros hijos o de nosotros, eventualmente. ¿Verdad? Y el padre entonces le habla acá, esto es lo que decía David a Salomón, ¿verdad? Ámala, ámala y te conservará. Te va a guardar, te va a conservar, te va a proteger. Es muy interesante. Acá está hablando de amar, amar a Dios con toda nuestra mente, nuestra fuerza, nuestros corazones, poner nuestros afectos en Él, ¿verdad? Y detrás de Él va todo. Donde va mi corazón va el resto de mi vida. Amar la sabiduría es eso, poner mis afectos en la sabiduría, que realmente para mí sea algo algo adorable, precioso, donde yo realmente lo hago y lo hago de corazón y hasta se puede decir es tan intenso este concepto que es como si yo me estuviera casando con alguien. En este caso la sabiduría. Impresionante. No basta con hacer, dice un erudito, no basta con hacer cosas sabias, hay que amar la sabiduría para ser sabio. No se trata de hacer un par de decisiones sabias y ya, qué sabio que sos. Tenés que amarla y eso implica dedicarle tiempo al corazón. Escribió Jerónimo, un hombre que nunca se casó. Jerónimo escribió la Biblia en latín, la búlgata latina. Tradujo, fue el hombre más erudito de la antigüedad. Sabía hebreo, griego a la perfección y tradujo del hebreo y del griego al latín. Sabía latín también, por supuesto. Pero Jerónimo nunca se casó. No quiso, le pareció que no era correcto, que era mejor para amar a Dios, no casarse. Y escribió esto, interesante, a un amigo le escribe, ruega ahora por mí, que soy canoso al Señor que pueda tener por compañera la sabiduría de la cual está escrito, amala y ella te guardará. Ella es la única la sabiduría que puede velar por mi alma. Interesante. Se ve que había leído esto, lo tradujo él esto al latín y le hizo pensar, acá está hablando de una mujer, está hablando de la sabiduría pero como una mujer. Impresionante. Y el verso 7 que es el más confuso para traducir aquí está raro y hay discusiones. Acá literalmente el verso 7 acá dice primero le damos sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Pero en el original dice literal dice principio sabiduría adquiere sabiduría. y entonces bueno hay mucha discusión de cómo se debería traducir esto. Algunos lo traducen que el principio de la sabiduría es adquiere sabiduría. La reina Valera y otras muchas versiones esta palabra principio es la palabra también para principal lo más importante por eso pone sabiduría ante todo principalmente adquiere sabiduría. De las dos formas que sean es algo enfático esto. El punto es que el hijo tiene que entender que por sobre todas las cosas para ser sabio hay que buscar comprar otra vez la sabiduría. Decía ¿no? Porque dice el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora parece que dice el principio de la sabiduría es adquirir sabiduría. ¿En qué quedamos? Bueno las dos cosas el temor de Dios es el principio de la sabiduría pero el buscar a la sabiduría de manera obsesiva es el principio de la sabiduría. Es así como se encuentra la sabiduría buscándola intencionalmente. Así es como va así es como funciona ¿sí? Dice un puritano descubrirás que este es el poder habitual de Dios no dar a sus hijos el sabor de sus delicias hasta que comiencen a sudar en esa búsqueda. Dios nos va a dar la sabiduría cuando la busquemos de verdad de todo corazón así es como funciona por sobre todas las cosas adquiere sabiduría y agrega el padre David y sobre todas tus posesiones adquiere de inteligencia lo que está diciendo es y algunas Biblias traducen así y cambia todas tus posesiones para ser más sabio para comprarla adquiere de nuevo adquiere adquiere noten repite dos veces otra vez compra cambia todas tus posesiones para comprar la sabiduría lo que se necesita no es un cerebro o una oportunidad sino una decisión dice un erudito que mencioné antes lo que se necesita no es un cerebro especial para ser sabio o una oportunidad sino una decisión tu decisión mi decisión de lo quieres dice él bueno anda y búscalo pero búscalo de verdad y dice el verso 8 engrandécela y noten como acá sigue con las motivaciones era la vida la protección y ahora la honra la sabiduría nos va a dar honra engrandécela a la sabiduría ponela en alto es la idea y ella te engrandecerá a vos es interesante esto no lo quiero extender por el tiempo pero en la biblia se condena que yo me quiera engrandecer a mí mismo y que vos te quieras engrandecer eso no está bien dice que si estás buscando tu propia gloria dice la biblia arrepiéntete no lo hagas busca la gloria de Dios no la tuya pero acá es una promesa interesante que si yo en vez de engrandecerme a mí mismo yo engrandezco la sabiduría ella me va a engrandecer a mí interesante delante de las personas me va a ser una persona honorable interesante ella te honrará dice de nuevo acá la segunda línea del verso 8 ella te honrará la sabiduría cuando tú la hayas abrazado otra vez el concepto este que se usa en Cantar de los Cantares para hablar de una relación erótica matrimonial interesante cuando la hayas abrazado se usa en Ecclesiastes 3-5 después busquen Cantares 2-6 Cantares 8-3 es como algunos dicen no es un amante no es una novia es una esposa porque también acá habla de que ella nos protege habla como una mujer madura que es sabia la sabiduría obviamente y nos protege y por eso dice el verso 9 al final adorno de gracia dará tu cabeza la sabiduría más honra corona de hermosura te entregará es decir nos va a embellecer ese es el concepto nos va a glorificar de pronto el camino lo que está sugiriendo David a su hijo al final Salomón fue engrandecido muchísimo por su sabiduría venían de todos lados a escucharlo hablar y así fue por su sabiduría que de pronto nuestro deseo orgulloso de ser alguien en la vida lo lograríamos solamente si podemos con la ayuda de Dios ser sabios quizás y alguien va a decir wow vamos a hablar con fulano vamos a pedir un consejo a este vamos hasta allá porque este parece que tiene sabiduría y ella te va a engrandecer bueno termino mencionando para mí es muy sugestivo que la sabiduría se personifique y que se enfatice o se sugiere acá que la forma de tener sabiduría es tener una relación con la sabiduría una relación personal abrazándola acariciándola me salté una palabra que también se puede decir acaríciala como que tenemos que acariciar a la sabiduría es muy interesante que de nuevo ser sabio el camino para ser sabio no es memorizar un montón de proverbios o de dichos y escuchar a personas sabias solamente sino es tener una relación personal con la sabiduría y es interesante que se personifique acá en proverbios porque en el Nuevo Testamento dice que Cristo es nuestra sabiduría él es el epítome de la sabiduría él personifica todo lo que podemos pensar que es sabio y para ser sabio se nos enseña en el Nuevo Testamento necesitamos a Cristo necesitamos tener a Cristo necesitamos que a través de Cristo poder encontrar el secreto de la vida ¿verdad? yo soy el camino la verdad y la vida él es la vida y él nos da de alguna manera un nuevo corazón una nueva visión de las cosas nos transforma de tal manera internamente que podemos llegar a ser sabios él nos conecta con Dios nos reconecta con Dios por medio del perdón y eso es eso es el principio de la sabiduría yo no puedo ni vos podés ni nadie puede ser sabio peleados con el autor de la vida yo no puedo aprender a vivir bien si me llevo mal con el autor de la vida ¿cómo es eso? imposible la única manera de empezar a entender el mundo es llevarme bien con el autor de este mundo que es Dios y eso es por medio de Cristo y es hermoso pensar que para ser sabios principalmente inicial y continuamente tenemos que llevarnos bien con Dios por eso que el principio de la sabiduría es el temor de Dios el apartarse del pecado es la inteligencia dice la Biblia porque tenemos que tener una relación buena con Dios para ser sabios porque Dios nos da la sabiduría de nuevo es una relación la sabiduría comienza con una relación personal con Jesucristo porque la sabiduría no son principios para aprender la sabiduría es una persona a la que hay que conocer y seguir infinitamente superior a los consejos muy interesante por eso también el principio de una buena crianza ya que hablamos tanto de los hijos y los nietos es tener hijos cristianos esa es la clave y si yo quiero ser un buen abuelo mi obsesión debe ser procurar en todo lo que yo pueda que mis nietos sean cristianos ante todo porque por más consejos que les demos si nuestros hijos o nuestros nietos no no tienen una relación con el Señor Jesucristo nunca van a ser sabios del todo van a ser todo tipo de macanas y nuestro corazón se va a quebrantar y el de ellos también obviamente ¿verdad? así que bueno que el Señor nos hable el corazón ya los que somos adultos acá ya sabemos no necesitamos que alguien nos venga a explicar cómo es la vida y y todas las amarguras las inconsistencias las injusticias que tiene esta vida la manera de aprender a manejarnos en esta vida es acercarnos a Dios el autor de la vida y rendirnos a Él y pedir el perdón de Él para tener una buena relación con Él cada día ¿sí? para entonces vivir como Él quiere con la ayuda que Él nos da oremos Señor te doy gracias por esta porción que me estimula tanto a mí y espero que a todos los que estamos aquí para pensar ser intencionales en las relaciones que tenemos en las relaciones íntimas en el hogar con los hijos los padres los nietos pero también en nuestras relaciones sociales Señor con nuestros hermanos y hermanas algunos que han venido a la fe Tú los has rescatado de una vida necia y necesitamos todos Señor sea que en nuestro trasfondo hemos recibido un legado cristiano o no un legado de necedad todos necesitamos estimularnos unos a otros para buscar en Ti la sabiduría en Tu palabra Señor por favor ayúdanos y ayuda a los que aún no te han conocido de manera íntima y personal a entender que el camino para llegar a Ti no es tratar de ser buenos porque no podemos sino entregarnos humildemente quebrantados para que Tú nos perdones y nos salves por lo que pasó en la cruz lo que Jesús hizo en la cruz Señor danos luz por favor Señor te rogamos en el nombre de Jesús Amén